Algunos me vienen preguntando, Brenner, ¿puedo recuperar el dinero que he perdido en alguna plataforma estafa? De hecho, ya realicé un vídeo sobre esto, así que voy a hacer este vídeo, pago la finalidad que puedas tener el panorama más claro y evitar que más personas sean víctimas de estafa. Amigos emprendedores, ¿cómo están? Soy Brenner Vera y estamos aquí en otro vídeo dentro del canal teniendo la continuidad y obviamente la información de valor para ti. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, te invito a que puedas suscribirte a mis dos canales, este canal principal, mi canal secundario llamado Brenner Vera Inversiones y seguirme por todas mis redes sociales. Si quieres sumarte a mi comunidad, ve al primer enlace fijado, primer comentario, perdón, fijado en este vídeo para que puedas unirte y no te pierdas nada de información sobre negocios e inversiones. Finalmente, recuerda que el objetivo principal de mis canales o mis redes sociales es ayudarte a que optimices tiempo y dinero. Y efectivamente, como te había mencionado, ya había hecho un vídeo, lo voy a dejar por las tarjetas o va a aparecer por aquí por la pantalla, sobre si puedes recuperar dinero de estafas o no. De hecho, había hablado en uno de ellos que había un supuesto estudio de abogados diciendo que ellos podían gestionar, que podrían hacer la recuperación de este dinero. Quiero que entiendas esto, ni abogados, ni hackers, ni supuestamente profesionales pueden devolverte tu dinero y más si ese dinero está metido dentro del ecosistema de la blockchain o el ecosistema de las criptomonedas, ya que puedes rastrear el movimiento, sí, pero no puedes hacer invertir o poder hacer un hackeo de esa misma red. Es muy complicado y obviamente hasta el momento no conozco a persona que lo haga. Dentro de mi canal de YouTube probablemente te vayas a encontrar con comentarios que son bots donde dicen agradezco a tal persona por ayudarme a recuperar mi dinero, eres admirable y te citan de la siguiente manera. Por ejemplo, mira acá hay uno de esos comentarios de mucho respeto por la positividad que expresas mientras realizas ese trabajo de recuperación. Te deseo lo mejor compañero, te lo mereces, loate cyber. Y hay infinidad de esos comentarios que supuestamente quieren hacer creer a las personas que ellos pueden hacer la recuperación de tu dinero. Y obviamente eso crea emoción en las personas porque todos están tristes o con la presión encima de haber perdido ese dinero y quieren recuperarlo. Pero no se puede recuperar. Y mira, te voy a mostrar algún chat que ya son dos personas que me han mostrado esto que lo vienen haciendo no solo por YouTube sino por diferentes redes sociales Instagram, Telegram, Whatsapp y muchísimas más así que cuidado con eso. E inclusive mis usurpadores también dicen que ellos pueden recuperar dinero. Ya te lo digo, si me vas a escribir diciendo Brenner puede recuperar mi dinero de perdida en plataformas de estafa La respuesta es no se puede. Y me muestra lo siguiente. Una captura donde dice una tal Dana Soho que obviamente es un perfil falso, se puede visualizar rápido. Dice, hola amigo, vi tu mensaje en la plataforma Brenner. Lo siento por enviarte un mensaje directo. Solo quiero que sepas que puedes hablar con Doddertik que es otro de los que aparecen también dentro de los mensajes en el canal de YouTube. Supuestamente recuperan dinero. Dice, ellos me ayudan a recuperar el dinero. También me estafaron y obtuve mi dinero. Ok, por acá le pregunto, hola, buen día y muchas gracias. Estoy bien y tú, hola, o sea, busco en Instagram ese nombre. Ok, qué pena la pregunta. Qué tipo de estafa fue. Nunca pensé que podría recuperar mi dinero hasta que lo intenté. E inclusive me mandan videos en los que supuestamente hay testimonios que pueden recuperar ese dinero. Así que le pedí que me pasara esos videos y te los voy a mostrar por aquí. Pensé que no podía recuperar mi dinero hasta que me recomendaron a Doddertik y él me ayudó a recuperar mi dinero. Muchas gracias, Doddertik, por toda la ayuda que me has brindado. Así que si en algún momento sufren alguna estafa electrónica, vayan a seguirlo y pidan la ayuda porque él me ha ayudado a mí. Recuerden, aparece como Doddertik. Ese es uno. Al parecer se puede ver en ese video que la chica está leyendo. Gracias, Doddertik, por ayudarme a recuperar mi dinero de esa plataforma. Lo agradezco mucho. Estoy muy agradecido contigo y sé que te puedo recomendar con otras personas. Gracias, Doddertik. Ok, ese es otro. Y por aquí. Pensé que podría recuperar mi dinero hasta que me recomendaron a Doddertik y él me ayudó a recuperar mi dinero. Gracias, Doddertik. Ahora puedo pagar mi factura. Gracias, Doddertik. Entonces, esos son algunos de los testimonios que usan para tratar de convencer a las personas y hacerles creer de que esto es real. Mira, aquí hay otro chat referente a esto. La persona le escribe obviamente a Doddertik, que supuestamente es un hacker, y le dice bienvenida a la plataforma de recuperación. Ok, luego por aquí le muestra los mensajes que yo te acabo de mencionar en los videos. Y le dice, creo que la primera dama fue ayer que recuperó su dinero de esta plataforma. Y si seguimos viendo, por aquí, para recuperar su dinero le pide que tiene que comprar un código. Y ese código tiene un valor que varía aproximadamente entre 70 a 100 dólares según el dinero que la persona quiera, obviamente, que tú le transfieras. Y la persona dice, no puedo transferirle. Y me dice, ¿cuánto dinero es? En pesos colombianos, 358, prácticamente son 100 dólares aproximadamente. Y esa cantidad no puedo tenerla por el momento. Le dice, ok, ok. Y de esa manera, no solo te presionan, sino que también, mira, estando en la insistencia que empiezan a llamar. Y luego te empiezan a presionar, llamada perdida, llamada perdida. Finalmente bloquearon a esta cuenta porque esa es una modalidad de staff. Amigos emprendedores, en conclusión, para no hacer muy largo este video. Sean abogados, sean hackers, sean personas profesionales que supuestamente recuperan tu dinero, eso no es real. Eso es falso. La única manera que puedas recuperar tu dinero es que el estafador se arrepienta y te diga, bueno, voy a devolver ese dinero. Pero eso jamás ha sucedido hasta el momento. Hago este video con la finalidad de que tú puedas estar al pendiente de esto. Y por favor, comparte este video, dale like para que más personas puedan ver este video. Y sobre todo, no pierdan dinero en el camino. Soy Brenner Vera, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chau.